Que tarde en lograrlo, las horas, los días que pasen, nunca estarán contra mí No, no, nada me importa que digan, mi tiempo vacía no se termina No soy una pieza de un juego, yo he venido a vivir Oh, soy, todo lo que quiero, soy, todo lo que sueño, mientras pierdes tiempo al lado Mira lo que estoy logrando Mírame, nada me detiene, mírame, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a meter sin ti Mírame, nada me deprime, mírame, nada me ha quebrado Reconocer que me debo meter sin ti Ya sabes que no me arrepiento de cada error que cometo aprendo Los golpes me han dado la fuerza para poder decidir Oh, no, no me decaigo por nada Y armas la calma que tengo en el alma No soy una víctima eterna, no lo he venido a sufrir Oh, no, soy, todo lo que quiero, soy, todo lo que sueño Mírame, nada me detiene, mírame, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti Mírame, nada me deprime, mírame, nada me ha quebrado Reconocer que me debo meter sin ti No te guardo, rincón, tu castigo es feo Ya ni te miro, es muy sencillo, no vuelvo contigo Esto es como un juego, me estoy divirtiendo Ya lo he entendido, ya lo has oído, soy mi destino Mírame, nada me detiene, mírame, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti Mírame, nada me deprime, mírame, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti Mírame, nada me deprime, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti Mírame, 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 nada me hace lagar Que tarde en lograrlo, las horas, los días que pasen Nunca estarán contra mí, no, no, nada me importa que digan Mi tiempo aquí ya no se termina No soy una pieza de juego, yo he venido a vivir Oh, soy, todo lo que quiero soy Todo lo que sueño, mientras pierdes tiempo al lado Mírame, 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 nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti Mírame, nada me deprime, mírame, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti Ya sabes que no me arrepiento de cada error que cometo aprendo Los golpes me han dado la fuerza para poder decidir Oh, amor, no me decaigo por nada Mi arma es la calma que tengo en el alma No soy una víctima eterna, no, no he venido a sentir Oh, no, soy, todo lo que quiero soy Todo lo que sueño, mientras pierdes tiempo hablando Mira lo que soy, lo grande Mírame, nada me quiere, mírame, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti Mírame, nada me deprime, mírame, nada me ha quebrado Reconocer que me veo a mejorar sin ti No te guardo, tu castigo es feo Ya ni te miro, es muy sencillo, no vuelvo contigo Esto es como un juego, me estoy divirtiendo Ya lo he entendido, ya lo has oído, soy mi destino Mírame, nada me deprime, mírame, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti Mírame, nada me deprime, mírame, nada me hace lagar Reconocer que me veo a mejorar sin ti Mírame, nada me deprime, mírame, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti Mírame, nada me deprime, nada me hace lagar Reconocer que me ha ido a mejorar sin ti No, no, nada me importa que digan Intiento que digan